... Buenos días a todos, gracias a todos los medios por estar aquí. Estamos aquí, pues bueno, un poco dándole las gracias a Emilio Arbueso, senador de la Cámara Alta del Partido de Ciudadanos, que viene a visitar Villena, a que le podamos trasladar todas las necesidades, la situación de Villena en este momento, los proyectos importantes que tenemos también pendientes, para que realmente él también pueda trabajar desde nuestro partido, desde Ciudadanos, pues ahí donde está en Madrid. Creo que es una buena noticia, le vamos a enseñar también parte de los sitios de Villena, el tema de la artesanía festera también, cómo está la situación, pues bueno, trasladarle eso, todas las necesidades y proyectos que en este momento estamos llevando a cabo, como también uno de los importantes es el Puerto Seco, donde todos, como sabéis, todos los partidos políticos estamos a una, trabajando en eso, conjuntamente con un proyecto que no solamente es el Puerto Seco, es el nodo logístico, la creación de industria, de suelo industrial, de implantación de nuevas empresas y conjuntamente con los accesos al AVE tan necesarios. Entonces, bueno, creo que Emilio puede ser una gran ayuda para allí en Madrid también, a través del Ministerio y con la gente de las altas esferas, el poder ayudarnos desde Ciudadanos a poder conseguir los objetivos que creo que todos en este momento, pues, estamos por la labor. Y bueno, poco más le paso la palabra a Emilio, más que nada porque lo conozcáis. Y claro, buenos días a todos y gracias por venir en un día tan fuerte, que tenéis más obligaciones, imagino, de comunicación en Villena, que es una población bastante grande, como para que aquí surjan bastantes acontecimientos. Yo simplemente es anunciar, bueno, que estamos haciendo un recorrido no solamente por la provincia de Alicante, no sé si lo sabéis, porque yo soy alicantino, lo que pasa es que soy senador por la comunidad valenciana, con lo cual, aparte de mi provincia, evidentemente, pues, la intención mía es visitar toda la comunidad valenciana y tampoco, y no olvidar de que al final somos senadores por el Reino de España, es decir, somos senadores en conjunto de toda la nación, pero aprovechando el pueblo de aquí, pues, intenta uno, pues, tirar más para su tierra. Y eso es lo que estamos haciendo, es decir, visitando todas y cada una de las localidades de la comunidad valenciana precisamente para eso, para detectar todas las necesidades que tiene cada una de nuestras poblaciones e intentar que desde el Gobierno de la Nación, pues, se pueda implementar todas aquellas necesidades que puedan surgir para facilitar la vida de todos los ciudadanos. Soy el portavoz de Industria, Comercio y Turismo y de Fomento, es decir, dos de las que prácticamente se llevan el 60% del PIB de todo este Estado. Una de las cosas que estamos atacando o echando en cara a la ministra es precisamente las improvisaciones que está teniendo con el mundo de la industria. Es decir, la industria la ha dejado prácticamente de lado, simplemente son buenas palabras y buenas intenciones por parte de ella, pero al final, como resulta que es una de las pocas ministras, a pesar de que el Producto Interior Bruto de este país es bastante elevado con respecto a industria, turismo y comercio, la han dejado fuera del pacto de la reconstrucción. Es decir, están prácticamente todos los ministros menos ella, con lo cual nos denota cuál es el interés por parte de este Gobierno con respecto a la industria de nuestro país, y sobre todo que voy a hablar del turismo. Es decir, el turismo prácticamente teniendo en cuenta de que esta mañana hemos conocido por compañeros vuestros de que prácticamente el 40% del empleo en turismo en la Comunidad Valenciana se va a tener que ir al paro, pues la verdad es que son cifras bastante escalofriantes para un sector que, a pesar de algunos ministros como el Garzón, que dicen que el turismo es una cosa residual y que hay que cambiar el modelo productivo de este país, pues la verdad es que nos altera bastante y nos sorprende. En definitiva, lo que sí que quiero transmitirle a mi compañera, a mis compañeras, a las concejales de aquí del Ayuntamiento de Villena, es que vengo a escucharles y sobre todo vengo a recoger todas aquellas inquietudes que nos trasladen, precisamente para hacerlas valer en el Senado y sobre todo a nuestra compañera Marta Martín, que es diputada también por la provincia de Alicante, para que también se interese por el asunto. Con respecto a fomento, bueno, transporte, movilidad y agenda urbana, que se llama ahora, sobre todo, pues reivindicar los accesos al AVE, que la verdad es que para una población como Villena, para ir al AVE casi tardar lo mismo en ir a Alicante a cogerlo que aquí, pues la verdad es que es un poco escandaloso. Es decir, yo tuve la ocasión de hacer el recorrido hace muy poquitos días y la verdad es que era bastante venoso el asunto, porque aparte de que tardar bastante, son unas carreteras tercermundistas. Es decir, y esos accesos tenían que haber estado cuando se ha propuesto la estación, tenía que haberse ejecutado también y no se ha realizado. Con lo cual, es otra vez las reivindicaciones que constantemente al ministro Avalos le recuerdo cada vez que tenga ocasión de intervenir en el atril del Senado. Sobre todo las preguntas parlamentarias que le hacemos, siempre le recordamos lo mismo. Y sobre todo también el tema de las cercanías, que parece ser que, bueno, que la intención por parte de ADIF, que no olvidemos que depende también del ministerio de Avalos, es la de no volver a poner todos aquellos viajes que existían con la cadencia que entonces disfrutabais. Y la reivindicación es que no solamente que se vuelva a instaurar otra vez esos trenes, sino que además se amplíe, porque es un poquito escandaloso de que, a pesar de que tenéis unas estaciones de tren que son francamente envidiables, pues que no tengáis esa cadencia de cercanías para poder acercaros a lo que es la capital de la provincia. Y, en definitiva, pues es eso. Es decir, si tenéis alguna cuestión más, vamos a estar ahora a visitar algunas empresas importantes de aquí de Villena. Por la agenda, pues tampoco vamos a poder visitar muchas más, pero hemos incluido incluso una casa rural que hay aquí en vuestra población precisamente para conocer de cerca cuáles son las problemáticas que tienen este tipo de alojamientos turísticos. Si tenéis alguna cuestión que os interese, que imagino que algo de nivel nacional os interesará. Respecto a Puerto Sipuera, hay tres localidades de Alicante que están disputando en Villena en las noventas. Sí. ¿Cuál es el posicionamiento de ciudadanos a nivel provincial o nacional al respecto? Uy, ahí sí que te puedo contestar, porque eso es una cuestión. De hecho, lo que sí que hay, una de las cosas que Villena tiene bastante claro, es que tiene un consenso por parte de todas las fuerzas políticas. Entonces, se empieza por ahí, ¿no? Es decir, imagino que la población que más consenso tenga en su conjunto, supongo que será el que al final se lo atribuya, ¿no? Sí, eso no lo voy a contestar yo, Carlos. Sí, ningún problema. Vamos a ver, desde aquí todos los grupos políticos vamos a uno de la mano. Y cada grupo ha hablado con sus compañeros de otras poblaciones. Y, evidentemente, sí tenemos el apoyo, incluso con diputación provincial. ¿Saben cuáles son los aspectos técnicos y económicos? Que los estudios que se han hecho desde Villena apuestan y avalan que Villena es el centro neurálgico y el centro ideal para poder hacer eso. Pero no solamente el puerto seco, que el puerto seco es la instalación de grúa y de poder estar, sino todo el nodo logístico y la implantación de empresas. Entonces, tienen conocimiento mis compañeros en diputación provincial, que están allí trabajando mucho, incluso compañeros también, como el alcalde de Castalla, que tenemos su apoyo. No solamente de lo que es el tema empresarial por parte de la patronal de Valencia, sino también por otros empresarios como de la folla de Castalla, ¿no? Entonces, sí hay compañeros de toda la provincia donde, pues, evidentemente, apoyan el que sea en Villena, ¿no? Luego, cada uno barrera para su casa. Supongo que el de Novena... ¿Y los ciudadanos como grupo en diputación va a apostar por Villena en lugar de por él? ¿No va a Novena o no se va a Mojar? Vamos a ver, yo he estado hablando con mis compañeros y realmente por lo que apuestan es, por lo mismo que dice el conseller. El mejor informe técnico y el mejor informe económico, por una parte técnica, será por lo que hagan. Y en estos momentos es Villena. Por lo tanto, sí apuestan por Villena. No es mucho, no, para que sea Villena. Eso está claro. ¡Ay! ¿Le iba a pasar un micrófono a la Galacia? El tema de los interinos que estamos ahora apoyando y apostando para que el tema del interinaje se acabe, Porque hay gente que está en fraude de ley por el tema de los contratos. Hay gente que lleva trabajando para la Administración 15 años y está en fraude de ley. Con lo cual, lo que estamos intentando es que al final estas personas se funcionalicen, porque es lo lógico. Esa vinculación con la Administración les hace casi con más derechos incluso que un interino que lleva medio año o un año. Bueno, y aparte de función pública, pues llevo también la de, bueno, ya he dicho, industria, turismo, comercio y asuntos exteriores que me lo han dado hace cuestión de 15 días. Sobre turismo, comercio, industria, la afectación del COVID en la pandemia ha hecho estragos. Muchísimos. En el turístico, en la comunidad valenciana, en la fecha de Alicante, que es lo que nos toca, sino también a nivel comercial, a nivel industrial. ¿Qué escenario se provee? ¿O de ciudadanos qué…? Vamos a ver. Hay varias cuestiones. Vosotros sabéis que, bueno, al final la legislación de turismo y comercio están transferidas, con lo cual es la comunidad autónoma la que está haciendo la función y ejerciendo ellas. Se dan unas cuestiones un poquito extrañas. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay ayuntamientos nuestros donde gobernamos, que si no podemos solucionar algún tipo de problemas, pero hay otros donde no estamos gobernando y la voluntad por parte de los alcaldes no ha sido nula. Y os voy a hablar, por ejemplo, del tema de los Paz. Es decir, hay Paz donde durante la crisis se han portado de maravilla. Se han portado de maravilla porque lo que han hecho ha sido no dejar pasar a nadie dentro del Paz y dejar que la gente esté en las terrazas. ¿Vale? Entonces, lo mismo de cualquier restaurante. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Que el decreto de la Generalitat ha dicho que por la actividad de Paz tiene que cerrar. Y resulta que el bar del lado, que es similar al Paz, lo único que pasa es que tiene la licencia de cafetería, pues sí que puede abrir la terraza. Entonces, hay ayuntamientos donde estamos gobernando nosotros, como Orihuela, por ejemplo, lo que se ha hecho a ser unas licencias express para que se puedan obtener una licencia de café también, esos Paz, para que el que tenga terraza pueda efectivamente poder abrir. Es decir, que es una cosa, algo de pregunta política. Es decir, aquí se ha centrado solamente la actividad y lo que se ha hecho ha sido reconvertir. Y ha dicho, bueno, vale, sí, pero si es que tú eres análogo al lado, que tengas una actividad diferente a la que tiene al lado. Pero que es una cosa absurda, porque al final el señor del Paz tiene esta cruz más cuida porque es que la gente no entra ni dentro. O sea, lo que hace es solamente ir a la seota y no puede ir de al lado. O sea, y al final lo que se ha hecho ha sido salvar un poquito la situación en aquellos ayuntamientos donde hemos gobernado. De hecho, tenéis que ver nada más con las manifestaciones que se están produciendo todos los días con respecto precisamente al cese de esos Paz. Las discotecas son diferentes porque hay para controlar aquello un poco más complicado. Pero un Paz al uso, como puede haber aquí en Villena, que tenga terraza y que no pueda abrir, porque la actividad suya es esa, pues la verdad que es un poquito escandaloso y además no facilita tampoco el salvar el empleo. Pero que al final lo que nos viene encima es bastante gordo. Es decir, aquí la improvisación es total. Es decir, esta mañana conocíamos, por ejemplo, que Madrid ahora ha vuelto a confinar otra zona de la capital. Es decir, y esto es lo que nos espera. A mí ya me han advertido que lo más probable es que la actividad en el Senado y en el Congreso pues se pueda reducir un pelín con el tema de la aproximación nuestra allí. Es decir, que tengamos que seguir telemáticamente la mayoría de las intervenciones nuestras. De hecho, la semana que viene ya nos han convocado para una comisión y ya va a ser telemática. Es decir, o sea, que la cosa está bastante cruda. Pero aquí lo grave es que vemos que todo es improvisación. Es decir, es que no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. O sea, vamos haciendo paso según va... Hay gente desaparecida, se ha ido de vacaciones, no sabemos dónde estaban y esas cuestiones. Pero que el sector turístico, esta mañana habéis anunciado ya a vuestros compañeros de que el 40% prácticamente de la provincia de Alicante se va a ir al paro. O sea, es una situación bastante grave. A ver, precisamente ayer tuvimos el pleno de septiembre y nuestro grupo presentó la moción también para poder hacer estas licencias express temporalmente para que puedan abrir como una cafetería o un restaurante donde se unieron todos los grupos políticos. Entonces, ayer en el pleno de ayer, del 24 de septiembre, lo aprobamos. Y lo que sí pedimos, que como ya llevan más de un mes y medio cerrados, casi dos meses, que a partir de hoy ya pudieran ponerse en contacto y poder hacer esta gestión para que puedan abrir cuanto antes y no estén más tiempo cerrados. ¿Vale? Siempre y cuando cumplan las normativas. Y bueno, de los seis o siete PAC que hay aquí en Villena, que no es un alicante ni es un maluncia, que hay miles, los seis o siete PAC, el que realmente le interese pueda tener una oportunidad de apertura cumpliendo todas las normas y horarios. O sea, que estamos de enhorabuena que ayer se aprobó. ¿Se aprobó por pleno? ¿Y a partir de ahora es el panel que solicita...? Claro, claro. Vamos a ver, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con la Concejalía de Urbanismo o con las dependencias de Urbanismo para que puedan hacer toda esa gestión, ¿no? Y Urbanismo, pues evidentemente, avisar a la policía y a quien corresponda para que realmente toda esa tramitación la tengan en regla y no tengan ningún problema. Es ya lo que tarden en, aparte de ello, solicitarlo en el departamento, en el ayuntamiento, en gestionárselo. Perdón, disculpa, disculpa, es cierto que hay modo cafetería. Claro, claro. Ah, sí, sí, el asunto es que es muy fácil porque las licencias de PAC son mucho más exigentes a la hora de autorizarlas, por ejemplo, que la buena cafetería. Con lo cual, la insonarización, etcétera, etcétera, es como un tipo de licencia exprés que es lo que se ha hecho en muchos ayuntamientos, con lo cual lo que se hace es adecuar, o sea, supuestamente ya está adecuada porque tiene una licencia superior. Es decir, como tiene una licencia superior, pues entonces, claro, darle una inferior, pues tampoco sería una cuestión de mucho papelero. Lo único que pasa es que nos encontramos en que hay muchas ordenanzas municipales que, por ejemplo, para el tema de la concesión de autorizaciones de cafetería, puede requerir una serie de plazos, con lo cual la información pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso se puede salvar porque ya se ha hecho información pública para el PAC. Entonces, es por parte de voluntad del ayuntamiento. Si el ayuntamiento tiene voluntad, lo puede perfectamente hacer. Lo único que pasa es que tiene, pues, para qué hacerlo. Y es una manera bastante real y fructífera de que se pueda salvar la economía, y sobre todo el empleo. Claro, si un PAC tiene cinco personas trabajando y puede abrir ahora, aunque no tenga los cinco, que tenga tres o tenga cuatro, pero por lo menos puede volver a la actividad. O sea, y es una voluntad política de los ayuntamientos. El alcalde de Villena ha estado ahora perdiendo este tema de que ha quedado muy complicado, muy fracoso, con competencia generalizada. Que pregunte al alcalde de Uruguay, la que se explique. Pero no se puede, hemos perdido un mes y medio, el buen tiempo, el hace rato, a ver qué se puede. Cierto es, pero eso solo tiene que preguntar todo al alcalde. Nosotros, desde que vimos que en otros sitios también se podía hacer, y hablamos con las personas que están en esta situación, sí que es cierto que el concejal de Uruguay también había hablado con ellos, y no había ningún problema. Yo creo que es tiempo que se ha perdido que vale oro para ellos. Pero bueno, si se lleva a buen puerto y se dan prisas la gestión, y se dejan de ver todos esos inconvenientes, pues bueno, a partir de ahora, bueno, él no, por parte de nuestro grupo municipal, se ha expuesto, los demás lo han acogido muy bien, y para adelante, ¿no?, a trabajar y a darse prisa a que estas personas puedan ponerse otras en marcha. Voy a explicar, por ejemplo, el tema de Alicante Capital. Alicante Capital ha tenido un problema bastante severo, porque su ordenanza municipal prevé que haya unos plazos. Claro, el problema de modificar una ordenanza municipal, pues también tiene sus plazos, pero claro, tiene que ir a pleno, y al final es posible que se modifique cuando haya pasado mejor esto. Entonces, ese es el problema que ha tenido Ayuntamientos. Pero hay otros ayuntamientos donde la ordenanza municipal, entonces, como no, pues se pueden aprovechar esa circunstancia precisamente para poder hacer la modificación de esas licencias express que sí que se podrían conceder. No, no, la Generalitat lo que hace es decidir qué actividades son las que cierran o las que no cierran. Ellos dicen que los PAS cierran, ¿vale?, y los locales de ocio cierran todos. Los ayuntamientos son los competentes para confeder a licencias municipales. Entonces, los ayuntamientos lo que deben de hacer es, precisamente, es adecuar el decreto de la consellería a lo que sería la política municipal. La política municipal dice, oiga, y aparte, que evidentemente con la ley en la mano pues lo han hecho bien, es decir, porque si la Generalitat hace un decreto diciendo que los PAS tienen que cerrar, pues la policía va y se notifica a los PAS. Es lógico. Ahora, eso sí, los ayuntamientos, algunos, lo que han hecho ha sido volver a preguntar a la consellería si haciendo esas salvedades de que los PAS no tengan acceso directo y que actúen igual que la cafetería del al lado, que solamente tienen terraza, pudieran abrir. La Generalitat les ha dicho que no. Bueno, que lo que se hace, lo que cesa es la actividad, no cesa el que la silla de al lado sea igual que la de este, la actividad. Entonces, ¿cuál es la competencia del ayuntamiento? Modificar esa actividad. Es decir, si yo tengo la potestad de hacer unas licencias express para darle una autorización de cafetería, pues entonces es lo que se debería hacer. Es decir, pues los servicios jurídicos del ayuntamiento, pues tendrían que haber puesto mano a la obra para ver cómo se puede cumpliendo la normativa y haciendo igual que los que tienen una cafetería.